¡Hey! ¿Qué pasa chaval? ¿Cómo estás? Estabas ahí medio empanete viendo, pensando seguramente y diciendo este chaval ¿Qué hace? Tonto, ¿qué le pasa? Y quería hablar un poco sobre... Un poco sobre Konami Sobre todo lo que ha hecho Konami Estamos a 6 días de la salida del juego 5 o 6 días, básicamente, queda nada Y quiero hablar, quiero hablar de Konami Quiero hablar de cómo han hecho las cosas este año Han anunciado algunos partners En las novedades de la Liga Master En la mejora de la jugabilidad Algunas mejoras Y yo tengo un hype tremendo por este PS20 A pesar de lo poco que han anunciado Porque, a ver, a mí me gusta mucho el tema de la Liga Master Que la hayan renovado y todo eso La verdad es que me gusta muchísimo Es algo que lo pedía, ya sabéis Pero a 6 días En este caso del lanzamiento del juego Pues que no hayan dicho nada de MyClub Es como muy raro Como, no sé Como algo muy sorprendente, ¿no? También, porque Konami, pues no sé si es que Han ido de culo y no han tenido tiempo De hecho, hoy se ha anunciado Que van a salir los Los parches y datapack Para el día 10 el datapack Y para el día 12 el parche El día 10, chicos 10 de septiembre, el día del lanzamiento Vendrá el datapack 1.01 ¿Vale? ¿Y qué contiene este datapack? Pues vendrán equipos nacionales con licencia Como Rusia y Andorra Andorra, chicos También vendrán nuevos jugadores de equipos nacionales Con licencia como Marruecos, Egipto, Costa Rica, etcétera, etcétera 28 modelos de cara de nuevos jugadores Actualizados, principalmente de clubes de socios de PES Y, bueno, pues se introducción a la Superliga Danesa Cinematográfica Nuevas escenas para esa liga Datos actualizados, etcétera ¿Vale? Esto es el día 10 Y el día 12 Se vendrá el parche ¿Vale? Un parche Ya para empezar el juego Pues ya un parche Bueno, vendrá corregido un bug ¿Vale? Que causaba que la resistencia del jugador Pues se agotara más rápido de lo normal ¿Vale? Entonces, pues esto vendrá solucionado Y luego, pues diferentes ajustes en el juego Como aumentar la precisión en los tiros libres La verdad es que esto me ha sorprendido Porque en la demo se ha visto una efectividad Prácticamente increíble en los tiros libres Al menos yo, cuando he lanzado tiros libres Pues me han entrado casi todas Y, bueno, que se haya ajustado esto Para aumentar su precisión Pues la verdad Me sorprende bastante, ¿no? Y, bueno, pues este parche del día 12 También incluirá todos los fichajes actualizados Pues nada El día 12 Parche Y esos dos días Pues nada Pues juegas otros modos Que como tiene tantos el pez Pues bueno Tienes para elegir, ¿no? Bueno Eso es un poco de ignoría Que viene bien de vez en cuando Tomarse la vida con alegría ¿Vale? Luego hay otra cosa que no entiendo Y es por qué tanta gente Tanta gente Tiene ya el juego En sus casas No lo entiendo Esto es algo que personalmente No entiendo Cómo se distribuye el juego Tan pronto Sobre todo en Sudamérica La verdad es que es algo Que se debería regular mucho más Y no permitir Este tipo de situaciones, ¿no? Luego también Ha aparecido una noticia en Twitter ¿Vale? De, por ejemplo Cuando tú estés jugando Un partido de Liga Master Pues en los banquillos Aparecen los entrenadores, ¿vale? Por ejemplo Si tú te eliges Maradona Para dirigir a un equipo En Liga Master Pues en teoría En el gameplay En el partido En la zona de abajo Debería aparecer Maradona Maradona, perdón Pero no aparece Maradona Aparecen los técnicos Por defecto Que aparecen siempre O sea Es algo que Que dices Pero what the fuck O sea Es algo que me ha sorprendido Quizá me ha molestado Es un Vale, a ver Es un detalle Que le da realismo ¿Vale? Pero tampoco es el fin del mundo A eso me quiero referir No, sí Es un detalle Que le quita realismo Pero yo He escuchado a gente Que dice Que no se va a comprar el juego Por este detalle Y sinceramente Creo que Debemos esperar A todos aquellos Que dicen por Twitter Tal cual No sé qué Que opinan Que tal Pues yo Esperaría Y si esa persona Aún no está decidida A comprar el juego Porque ha visto Alguna cosa Que no le ha gustado Pues no lo compre O que vea Gameplays En mi canal Por ejemplo O en otro canal Que vea Gameplays Y diga Bueno, pues esto no me ha gustado No me convence O tal cual Y ya está ahí Que no lo compre Yo entiendo que no es fácil Hacer un videojuego de fútbol Y cuando implementan cosas Pues siempre hay otros que Sabes O sea Una cosa está conectada Con la otra Y si mejora una cosa Puede afectar a la otra Etcétera Entonces Tienen que ir ajustando cosas No es tan fácil Hacer un videojuego de fútbol Pues una vez que lo pruebe Quiero daros Mi opinión Más sincera Posible Del juego Porque sé que os gastáis El dinero En ese juego Cuando por ejemplo Yo digo Que es el mejor Que es bueno Que tal Yo no quiero decir algo Yo no quiero influenciaros ¿Vale? A que os compréis un juego Y luego no os guste ¿Vale? Porque yo haya dicho Que esto sí Que esto sí Que esto sí Yo no quiero eso Quiero que vosotros lo probéis O que veáis mis gameplays Y ya está Y luego también Mis opiniones Evidentemente Yo no voy a decir Que todo es bueno Evidentemente Yo voy a decir Las cosas buenas Las cosas malas Porque sé que Que coño Que vale el juego Este año Vale un poquito más caro Creo Y no todo el mundo Puede gastarse Ese dinero ¿Vale? Chicos Según por lo que estoy viendo En Twitter Ahora mismo Las novedades Que iba a anunciar Konami Son esto Esto mismo Que acabo de comentar Yo en el vídeo ¿Vale? En el vídeo Que ya tenía grabado Que me veis Con una camiseta roja Sí Entonces El datapack 1.01 Del día 10 Más El parche Del día 12 Que son los fichajes Etcétera Estos son Las novedades Que anunciaron Para hoy O sea Yo pensaba Que iban a anunciar Algo Para my club Pero no O sea Este año Solamente Parece ser Que se han centrado En la liga Más Creo que El poco trabajo Que hacen Para complacer A la gente En este caso Pues es un poco Es un poco Lamentable Nada Ni un mínimo Ni un mínimo En my club Algo que podría haber Elevado el hype De la gente Un poquito Aunque sea Un mínimo detalle Una novedad Algo que puedas decir Hostia Pues esto está Muy guay En este caso EA Sports Siempre innova En Ultimate Team Siempre saca Cosas nuevas Siempre intenta Incentivar a la gente Para que sigan Apostando por My club Digo por Ultimate Team Perdón Y EA Sports Lo hace muy bien Yo creo que Son el día y la noche EA Sports En este aspecto Vale No sé Algo Algo más Que podrían haber sacado Yo que sé Novedades En el modo editar Algo Vale Pero no Solo Liga Master Algunos partners Importantes Eso sí Y jugabilidad Yo creo que Hablando claro No me quiero callar En este sentido Vale Yo estoy contento Con PES 20 Vuelvo a repetir Vale Estoy súper ilusionado Este año En el tema del online Pues la verdad Es un palo Es un palo Que no hayan Anunciado Nada No sé chicos Yo creo que En el fondo Konami sabe Que Nos da Pocas novedades Y No sé Cómo lo veis Vosotros Chicos Que en este caso Para PES 20 Solo hayan novedades Para Liga Master Un par de partners Que son importantes Son de equipos Importantes Vuelven las segundas Divisiones de España Eso es algo muy importante También Vale Que ha hecho Konami Pero nunca se tendría Que haber perdido eso Bueno Yo lo que echo de menos Un poquito Es un modo editor Más potente Sigue el mismo modo editor Y bueno Y yo creo que Novedades en MyClub Yo creo que Si miramos a la competencia Es post Es post este año Se ha salido Es que No hay color Ha metido el modo volta Ha implementado novedades En Ultimate Team Ha cambiado cosas Del modo carrera Es que Yo creo que No hay punto de comparación En ese aspecto Vale Ojalá que Konami Cambie un poco Su forma de Trabajar Quizá Y Pueda Pueda ofrecernos más cosas Porque Al final Se queda un poco corto Todo Entonces Que pensáis vosotros Chicos Dejádmelo sinceramente En los comentarios Dejadme A ver Que opinión tenéis De que De que Konami No vaya a decir Nada de MyClub Ya Sinceramente Con esto Que ha salido En el día de hoy Que yo pensaba Que iban a ser Novedades O que las iban a decir Mañana De MyClub Pero no Era simplemente La información De el día 10 Y el día 12 Con la salida del juego Lo que tengo claro Es que le voy a dar Muy duro A la Liga Master Y que Vamos a darle muy duro A ser una leyenda También Intentando innovar Sobre todo En ese modo Porque Van a haber Pocas novedades Ahí Y bueno MyClub Sigue siendo Lo mismo O sea Si yo el año pasado Creo que subí 9 vídeos De MyClub Porque solo había Partidos de ranking Y poco más Es que no había Mucha vida Se han cambiado eso Y hay mucha más Mucha más vida Más torneos Etcétera Entonces Sí que Sí que le meteré caña Pero Si no Pues la verdad Es que Si es lo mismo De siempre La verdad Es que No sé Chicos Creo que Con a mí Debería de potenciar MyClub Porque Bueno Es el tema Monetario Lo que le da Un poco de dinero Y tendría que sacar Cosas innovadoras Para que la gente Pues estuviera ahí Pendiente Yo creo que A MyClub Sinceramente Hasta que no salga Un mercado De transferencias Un mercado online ¿Vale? De fichajes Creo que Que No va a valer Un pimiento Sinceramente Lo digo O que saque nuevos Torneos A diario Cada dos días Cada tres días ¿Vale? Pero si sigue igual Que PES 2019 La verdad es que No va a valer Un pimiento Y os lo digo Así de claro ¿Vale? Es un modo de juego Que necesita vida Necesita Más interacción Y No la tiene ¿Vale? No la tiene Así que Creo que esto Es una mala noticia Para los jugadores Que En este caso Se dedican a la online Y juegan MyClub ¿Vale? Que no hay novedades Por lo tanto Una auténtica pena Chicos Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo vídeo ¿Vale? Hasta la próxima Chao amigos Chao amigos